solo cinco manes en el mundo tienen esto y son que son manes alérgicos a su propio semen hay que uno alérgico a su propio semen, usted mejor no masturbando si uno todo paniqueado es que alérgico, uno hasta te venís y uno pero hay un tiro entre los cuarentones y salen diciendo esto, estoy perfecto lo único que tengo un poquito alto son los triglicéridos, en cuanto los tiene, en 400 usted no está bien, es más, tiene más grasa que sangre, usted prácticamente es una empanada yo no sabía que los condones venían por talla, yo dije, de más que todo el mundo le toca igual que a mí, amarrarle la puntica condones que alumbran en la oscuridad, ¿pa' qué? ya como mi amor, venga, venga, es que ni verás que tengo una apague, apague, apague